hola amigos cómo están espero que muy bien yo contenta de estar aquí y hoy les voy a contestar una pregunta que muchos de ustedes me han hecho y es cómo le haces en situaciones sociales cómo le haces para ir a restaurantes comer crudo y vegano cómo le haces con tus amigas con tus amigos te ha apartado de tu vida social y en realidad no no me ha pasado nada de eso la primera la primera pregunta que me hacen es cómo le haces en restaurantes entonces cuando yo voy a restaurantes ahora simplemente lo que hago es comer antes siempre me seno mi ensalada súper rica en mi casa y cuando voy a un restaurante simplemente pido una ensalada simple hay varias opciones que puedes hacer cuando vas a restaurantes y una de ellas es hablar antes si sabes a qué restaurante vas a ir y ya tienen reservación es hablar antes y decirle a la persona oye sabes que tengo estas necesidades nada más como frutas y verduras y les explicas más o menos y en algunos restaurantes hasta te hacen como un platillo súper bonito he tenido ocasiones donde llego y me sorprenden y todo mundo es así como que quiere probar de lo que me están haciendo de lo que me hicieron a mí en otros restaurantes no te van a hacer eso entonces simplemente te dicen cuando llegas al restaurante le dices a tu mesero tus necesidades entonces lo que yo hago es que llevo un restaurante y veo el menú veo todas las ensaladas que tienen y veo ok esta ensalada tiene estos ensaladas tiene el otro y como y ya llega el mesero y le digo oye este tengo estas necesidades soy cruda y vegana nada más como frutas y verduras y pues qué te parece me podrían hacer una ensalada con todas sus frutas y con todas sus verduras crudas que tengan si me pueden hacer una ensalada grande una porción grande y en la mayoría de los restaurantes te lo van a hacer te quieren servir y pues éste te quieren servir y si las otras personas están consumiendo te lo van a hacer otra opción que puedes hacer que a mí al principio la verdad me da pena hacer es llevar tu comida a los restaurantes y ahora me vale y me llevo lo que sea este pero puedes hacer eso también en algún en la mayoría los restaurantes no te van a decir nada si sacas unas manzanitas o unas naranjas o algo no te van a decir absolutamente nada lo que puedes hacer también es como dije hablar en hablar con anticipación y decir hoy hay un problema si llevo este esta comida sé qué y vamos vas con un grupo grande de otras personas y las otras personas están consumiendo también entonces no te van a decir nada y también pues es padre disfrutar también lo que estás comiendo otra cosa es que yo antes o sea me fascinaban los restaurantes o sea como no tienen idea yo llegué a una ciudad donde se era como que ok donde voy a comer que voy a comer y pues el enfoque era que resta a qué restaurante voy a ir más que con quién voy a ir o sea porque en realidad vas a un restaurante para pasar tiempo con las personas también entonces algo muy muy este padre que me gusta de ahora en este estilo de vida es que voy a los restaurantes y mi enfoque es las personas a las que van entonces ya no es la comida pero conectar con las personas y hacer hacerles preguntas y no he visto a mis amigas o mis amigos es un tiempo que estoy disfrutando con ellos y tomar ese tiempo para ver cómo están hacerles preguntas cómo has estado cómo te ha sentido y ahora siento que ya mis pláticas ya no son más como que hay que has hecho y como que hablar de cosas van a hacer hablar de cosas que realmente importan cómo te sientes cómo está tu corazón y pues muchas veces hay personas que te preguntó uno te pregunta cómo estás y todo mundo hay súper bien pero realmente muchas veces como que traemos otras cosas que están pasando pero no lo decimos entonces tomar ese tiempo para para conectar más y este para yo a veces siento que yo siendo abierta con otras personas y yo diciendo cómo me siento y siendo vulnerable y sabes que pues la verdad ayer no me sentía bien pero hice esto por ejemplo no me sentía bien pero me puse a escribir o puse me puse a respirar profundo hice una oración y me sentí mejor y como que cuando tú te abres con otras personas eso hace que la otra persona también se abra contigo entonces eso es algo muy padre cuando en otras ocasiones sociales por ejemplo si hay una cena en una casa o haber como una fiesta en una casa y va a haber comida y yo sé que no va a haber comida para mí lo que yo hago es que hago un platillo primero hago mi mi cena para mí entonces me hago mi ensalado j o algo así para mí o fruta una ensalada de frutas y también hago algo para compartir entonces hay muchas opciones de lo que puedes hacer aquí en mi canal de youtube tengo muchas recetas de cosas que puedes llevar por ejemplo mi pasta de fideos con salsa de elote o puedes llevar una ensalada con el con el aderezo de mango con tomate que tengo que me encanta que a todo mundo le gusta también tengo una ensalada de frutas esté muy rica también tengo postres puedes hacer un pastel de betabel y todo no sé que yo ese lo llevé una vez a una fiesta y todo el mundo está de que guau no puedo creer está riquísimo tengo otros pasteles también aquí tengo muchas opciones y les voy a dejar links abajo de opciones que pueden llevar a fiestas y llevas algo grande y ya las personas ven guau es súper rico comer frutas y verduras y ven que no nada más es comer un pedazo de lechuga entonces también compartir el estilo de vida a través del ejemplo también y no tiene que ser el enfoque siempre de que hay y que comes y nada más como es frutas y verduras y todo el mundo me pregunto tengo esa pregunta siempre de que como que nada más comes de eso no puedo creer y yo nada más me río y digo sí y pero siempre digo a mí me hace sentir bien o sea es la manera que yo me siento bien y yo sé que este estilo de vida tal vez no va a ser para 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 todo mundo o sea y todos somos libres de comer lo que queramos respetar a las otras personas de lo que ellos comen y no estar diciendo que hay ese pedazo que de carne que te estás comiendo es tan mal no te comas tampoco así no estar apuntando pero simplemente nada más pues actuar como que es lo más normal del mundo y yo es yo cuando tú estás seguro de lo que tú estás haciendo que vas a transmitir esa seguridad y las otras personas no se van a sentir incómodas entonces no te sientas incómodo por comer de una manera diferente siempre hará que que voy a hacer con mis amigos voy a comer o ir a cenar o algo así ahora hago cosas diferentes por ejemplo ir a las montañas ir a una caminata ya sales de la rutina ya no es ya antes siempre mi vida era nocturna siempre era en las noches durante el día era o ver una película o no sé a veces sabías de que hay que voy a hacer no tenía nada que hacer siempre a comer 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 y ahora ya mis actividades son diferentes son como que ser activo y eso te pues al hacer ejercicio trae endorfinas te hace sentir bien y ya cuando terminas de hacer ejercicio de salir a caminar hasta como que te dan ganas de comer algo saludable entonces algo que me encanta ahora hacer con mis amigas es eso ir a una caminata ir a una montaña y hay muchas maneras de conectar con las personas más que hablar simplemente cuando después de hacer algo físico juntos te sientes como hay lo hicimos juntos que padre me siento bien gracias por acompañarme y ya te comes con una fruta algo muy rico después entonces hay muchas cosas que puedes hacer una cosa así es que mi vida nocturna pues la verdad ya si ha cambiado eso porque ya no realmente ya no no me interesa mucho como que salir a bares o salir a antros pues ya no tomo alcohol y a veces pues tengo ganas de dormirme temprano para despertarme temprano para poder estar bien al día siguiente estar activa disfrutar del día entonces en ese aspecto si la verdad ya casi si de vez en cuando hay alguna ocasión especial este si este pues me quedo hasta tarde en una fiesta o algo así pero este es sin la verdad ya no ya no tengo ese interés de salir a esos lugares pero con los conciertos y cosas y todavía me encanta ir este otra cosa un último tipo es que puedes este yo en el estilo de vida crudivegano si tomo té entonces sin por ejemplo si te gusta ir a tomar cafés otros amigos donde tomar cafés o sea te puedes pedir un té también este o puedes ir a un lugar de test o cosas y hay muchas opciones pero bueno espero que les haya ayudado muchísimo este vídeo este no es difícil llevar este estilo de vida en en el ámbito social si es diferente y no es no es la cosa más común del mundo pero yo estoy segura que las personas poco a poco van a empezar a abrir los ojos y ver que comer más frutas y verduras es lo correcto y comer más saludable es algo que no solamente te ayuda físicamente pero internamente mentalmente emocionalmente y te haces te hace tener una conciencia más elevada de lo que realmente importa entonces les mando un súper 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 abrazo muchos abrazos frutales y nos vemos la próxima semana los quiero mucho gracias por ver este vídeo y por su apoyo bye